Música Que tal gente como están sean bienvenidos aquí una vez más a este a este a esta entre comillas vuelta de lo que es de este Pokémon Sacre Gold Nuzlocke aquí en el canal de Crazy Bros Hazard bueno, la novedad además de haber cambiado el layout de hecho por un layout algo más entre comillas elegante de hecho y un poquito menos, como decirlo, digamos no tan sobrecargado bueno, que además ahora sí, ahora se está viendo aquí la facecam de hecho sí para ya digamos ver un poquito más la cara de sufrimiento de hecho que voy a poner aquí en el tramo que me está quedando que bueno, en el capítulo anterior de hecho de por sí lo sufrimos bastante de hecho ya lo que es para lo que es la batalla contra lo que fue contra Giovanni junto contra los otros administradores del equipo Rocket y que además terminamos perdiendo lamentablemente aquí lo que fue al bueno de Refugee de hecho que además la pérdida me dolió más que la cresta, tengo que decirlo me dolió mucho esa pérdida pues esto que perdí directamente al único Pokémon con el cual podía aprender directamente lo que es Waterfall o sea, bueno, tengo un Minecraft guardado en la caja pero... como que me chirrea un poco la idea de volver a usar a un Garo, o sea... a decir verdad, pero si se da el caso no voy a tener más opciones, a decir verdad no es que tenga muchas opciones tampoco, sino que... tendría que jugármela a hacerlo nomás y... sin ningún... sin ningún escrúpulo, sí sería la única manera de poder, entre comillas, sobrevivir a esta... a esta locura de Nuzloc, porque sí, verdad este Nuzloc ha sido verdaderamente una jodida locura de lo que llevamos a día de hoy, eh... pero bueno, eh... bueno, sí, ya basta quizá un poco de lo que es de presentaciones chorras, así que... vamos directamente a donde nos compete ahora, sí que tenemos que viajar directamente a... a Blacktour... a Ciudad Blacktour parecía poder ir a enfrentarnos a la buena de Claire que nos está esperando ahí mismo, sí pero primero tenemos que pasar por este ruta donde nos están esperando aquí nuestros queridos amigos entrenadores y ya tenemos nuestro primer combate no sé qué haces aquí empezamos... empezamos muy fuerte con un Satu, voy a decir, ¿verdad? vale, entonces... como agradezco que Strange en este Hack Room sea del tipo Roca como agradezco y no sé por qué este... este ataque no lo han hecho tipo Roca o... este ataque debería ser sí o sí tipo Roca además o... porque pucha que te ayuda, Caleta, con las coberturas te ayuda demasiado uy... vale mmm... mmm... no tengo nada suficientemente potente para que pueda golpear a Espio así que voy a tener que confiar en el poder de la amistad nomás y... a ver qué tal se ve un Blaze Kick a ver, a ver, a ver vale, mate igual bueno, igual considerando el nivel que está también... el bueno de Kentucky de hecho he estado en el 60... bueno, acá he subido al nivel 61 igual lo tengo para... lo tengo pero súper buffado hoy que debería... debería considerar el hecho de... de jugar ahora Kentucky más atrás y... debería empezar a considerar ese hecho de empezar a jugarlo más atrás ahora pero no... no usándolo digamos tan deliz... como últimamente lo estaba usando porque básicamente lo estaba usando demasiado deliz a este Poke me gusta mucho este Blazic en sí pero... tengo... tengo que decir tengo que priorizar a otros Poke igual que están un poquito más bajos a ver, siempre de entre ellos están... Modman, Fierro, Swag... y... Magneto también Nibi no está tan bajo así pero... ahora mismo a quien podría priorizar es a... vamos... vamos a priorizar aquí al bueno de Swag a ver qué cosa bonita nos puede traer nuestro... nuestro querido... nuestro querido Poke nuestro querida rana que además... de que igual le siga haciendo honor al canal de hecho siendo que es... Politoth, para que estamos ok, vale este es un pescador así que... esto es trabajo para el bueno de Magneto Magneto haz tu pega haz... como sabes hacer tu pega amigo vamos a ver... Obtilerin vale mmm... ya ahora hay una cosa así que más menos que quiero dejar en claro de hecho o sea... el problema que tengo directamente con mi equipo es el siguiente no me conviene perder a... Kentucky porque si pierdo a Kentucky voy a quedarme sin ninguna cobertura tipo fuego y eso es perder una cobertura tipo fuego acá en este... en... no solo de esta... ¡Ostras! un pólito vale o sea... perder ahora mismo lo que es a Kentucky sería fatal a ver... aparte que no tengo ningún otro Poke con lo cual pueda tener una cobertura decente tipo fuego ahí no tengo ninguna cobertura de... de fuego y eso es lo cual... puede traer un serio problema al equipo si no... si no sé jugar bien mis cartas si no sabemos jugar bien nuestras cartas de hecho vamos a estar... pero más que jodidos ahí ah... ¿va a ser complicado? sí bastante ¿va a ser una putada? sí bastante... bastante más grande aún incluso pero... tenemos que... tenemos que encontrar una forma más o menos de poder suplir esa baja ahí de encontrar un Poke que sea lo suficientemente bueno para que pueda suplir lo que es la baja del bueno de... en el caso de una posible baja de Kentucky ahí ¡oh puta! algún jugo... me la... me la jugué demasiado afectando contra un Ampharos ahí me la jugué demasiado ostias... me ha doblé ¡oh vale! no me paraliza perfecto no me paraliza maravilloso no os paraliza lo cual es bueno eso es muy bueno para nosotros también saberlo eso es muy genial para nosotros el hecho de no estar paralizado y de paso ahí el bueno de Swag se va recuperando igual... que gracias a los Leftovers ostras la madre que lo trajo un Velosom vamos a traer el bueno de FireRow de hecho aquí FireRow estaría bueno acá en este matchup ¿pero que me estáis contando en serio esto es un Spore? ok vale vale están aquí intentando vale me bajo la evasión de paso ok ¿porque no? empezamos bien mal Sertón vale vale Magical Leaf vamos eso es grande FireRow grande FireRow perfectísimo vale y este Velosom se va Swag suda en nivel 56 lo cual me parece genial y Empolion Polion ya este es trabajo por el bueno de Magneto esta pega esta buena pero esta buena para Magneto aquí eso no me gusto nadita me pego con... me pego con Brain igual si hubiese sacado por ejemplo a Polito la hubiese hecho de oro porque ahí de paso Polito se hubiese recuperado pero... no me la quería jugar de paso en Polen sea para la casa así que adiós amigo ok vamos entonces aquí a curar el bueno de FireRow ahora mismo vamos a proceder a curarte mis queridos FireRow conchito Madre ¿desde cuándo tengo tanto Full Heal weón? weón ¿por qué tengo tanto Full Heal? ok vale ok ¿por qué tengo tanto Full Heal? ¿por qué tengo tanto Full Heal? Vale, 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 vale Me cago, me cago, me cago de cago Me cago de cago colgadísimo, tío No tengo ni puta idea ¿Por qué cresta tengo tanto full heal a cabo? No sé por qué tengo demasiado full heal No sé, no sé por qué tengo demasiado No sé por qué Ahí sí, po No sé por qué tengo tanto full heal, de hecho no De hecho recién, ahora recién me acabo de fijar Ahí 436, de ahí debería haberme quedado Por lo menos 6 ahí, si no mal recuerdo Pero qué más de 400 Ostras, un tropius Vale, una X-Men aquí Va a bastar para bajar a este desgraciado A ver Toma Vale Abajo se fue el bueno de tropius Uf Ok Raichu, ya Este gong ya puede ser más culo aquí Para poder wearlo, ya A ver Ostras, no sé qué hacer aquí Me la juego, ¿no? Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla aquí nomás Ay, qué grande, grande Suaj, weón Puta, que eres lo más grande que hay en este mundo, weón Por eso te quiero, polito, weón Te quiero, weón Te quiero, polito Por eso eres mi Pokémon favorito, weón Eres y serás siempre mi Pokémon favorito De todos los malditos tiempos Diga a quien le duela Duera a quien le duela Vale, un Quagsire Tengo un móvil para echármelo, ¿cierto? No Ya, me la voy a estar jugando con Ice-Men nomás Aunque no quiero jugarme la que este guán tenga Water Absor Y si tiene Water Absor Me la hizo Con chit madre Esa guá ya duele El Erkway ya me va a doler Vale, ni tanto Puto, polito, weón Eres lo más grande que hay en la vida, weón En serio Eres el Pokémon más bacán y genial que existió Que parió este maldito mundo, weón Eres el Pokémon más bacán de esta tierra, weón Qué Arceus Qué Garchomp Qué Salaman No Este mono es la I Este mono es el Poké Uh, buen ataque Ok Oye, aquí te voy a sumar el resto en todo caso Para la casa Charizard Vale Aunque sí, tengo que admitir que extraño mucho al... Bueno, Decider Lo extraño bastante a ese, ¿verdad? Puta que he hecho de menos Hecho harto de menos a ese Poké, weón Ese Poké, puta que lo encontrara demasiado bueno Uh, un Electricer Ya, podemos atener aquí a Electivire Eso ya me gustó ¿Nos la jugamos con Electivire? ¿Nos la jugamos con él o no? Igual tengo ganas de jugármela con ese mono Ostras, un Slowking Ya Vale, esto es trabajo para el bono de Magneto Ahora, si me leyó el turno No, Swagger Swagger Y este bono de Telefijo debe tener un Flamethrower Y no va a dudar en usarlo Ah, me la juego, ¿no? Ya, me la juego ¿Qué pasa, weón? ¿San Hedwig? Ya, vale Ok, no debo... Ya, ya No tengo... Ya, no debo por qué preocuparme ¡Bien! Salió el tío de la confusión ¡Bien! ¡Grande Magneto, weón! ¡Bien Magneto! ¡Muy bien! ¡Muy bien Magneto! ¿Para qué hace Slowking? ¡Bien! ¡Bien! ¡Uff! Ese Slowking sí que me lo hizo pasar un poquito... Un poquito mal, de hecho Ya, este weón aquí tiene puros Pokés de agua Así que Magneto acá va a ser... Pero más que suficiente ¡Ah, bueno! Hay que conseguir que ver que Magneto tiene equipado imán Así que... Con el imán equipado... ¡Puta! No creo que tenga tantos atados Sí, ahí sí, verdad No creo que tenga mucho atado este Poké ¡Un Wildmare! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Este Thunderbolt va para ti, amigo ¡Me falta! ¡Me falta el Flash Cannon para Magneto! Es decir, verdad Me falta un Flash Cannon Y le haría de oro este mono, sí Bien, Magneto acaba de subir ¡Viene otro Wildmare! ¡Otro Wildmercito! Otro Gordido Que se va a ir para la casa Pero de una Vale Verá que es bacán Es bacán, es bacán Se ha utilizado aquí la música De los juegos de antaños Y... De los... De los primeros juegos Es, verdad Es bacán usar el Hebe Sounds Vale ¡Hostias! ¡Un Wailord! ¡Uf! Técnicamente es el Poké más grande visto hasta la fecha Y... Obviamente después de Premier Gratis y Premier Kyber Pero ahora sí ¡Mansobicho! El medio bicho en todo caso Mide con cuánto ¿Como 14 metros? Si no me equivoco Según la descripción de las Pokédex Creo que son 14 metros los que mide Ya, vale Sí Ok, ya Eh... Ya, aceptamos el número nuestro Bueno Aceptamos el número A ver que Igual puede salir algo bastante bueno de ahí Así Puede salir algo muy bueno de ahí Vale Aquí no tenemos nada Así que Nada por lo que merezca la pena morir Vamos ahí A ese lado de acá Donde hay una Donde está La hierba Vale Ah, pero si pongo el Max Repel Me la voy a jugar Si pongo el Max Repel ahí ¿O? Ya, ahí voy a Voy a esperar que el Max Repel Se termine en el efecto Porque la verdad No me quiero arriesgar ¿Un Max Repel? Ok Yo me acuerdo que Aquí había un objeto oculto En esta parte Me acuerdo que Aquí había un objeto oculto Aquí Me acuerdo que Por aquí antes Había un objeto oculto No Creo que había un objeto Acá O parece que ya no está No, ya no está acá Ya no está Lo sacaron De hecho El objeto que está aquí Yo me acuerdo que Antes en Gold Siebel Aquí había un objeto oculto Ahí Me acuerdo que antes Había un objeto oculto Acá Pero ya no está No, lo sacaron Interesante Ahora Dame vueltas Como un idiota Aquí Hasta que se acabe El efecto del Max Repel Vamos Que nos toque aquí Puede ser algo muy interesante A ver Retiro lo dicho Retiro lo dicho Bueno Eh, ya ¿Qué podemos tirarle? A ver ¿Un Mirror Shot? ¿Lo levantará o no? Si es que aparte Igual es considerado que Pega por Stab Más encima del nivel Que está Ostias Ah, que baja Ah, que baja Ah, que baja Un liquidon que la verdad No me interesa Tener este mono De aquí nos vamos Para afuera Ah Skip Loom La verdad Tampoco me interesa Mucho tener este mono Puta Butterfree Era Era una opción Más interesante Hablando Hablando con la verdad De hecho Butterfree Creo que era la opción Más interesante Tener aquí En esta ruta Pero bueno Bueno Ahí tenemos La El El camino El camino De hielo Así La ruta Todavía Todavía la tenemos Disponible Así que ahí Vale Entonces Vamos a evolucionar Primero a Enchufe Que ahí se verá Que ya le hace Bastante falta Y Ok Ya ¿Dónde estás Enchufe? Ya Ok Hasta esto es de los muertos No, no Pero ¿Cuáles son los que están muertos? O sea Que O sea No O sea Me acuerdo Me acuerdo de la mayoría Pero no de todos Sabes si es verdad A ver En 3 veces está Spy Kiss Uff Ah Hinua Puta que me dolió La muerte de Hinua Sí De la que De las muertes De las que más me da Me ha dolió Hasta en minutos Y La de Ugly También me dolió Mucho Paypal No tanto Megatón Igual me dolió Su buen resto A ver lo perdió Pero de este Monoputa Que me dolió Y ahora que me acordé No le he sacado No le he sacado Los Leftovers Ahí Dace Hall No es que me dolió Muchas veces Verdad Iron Fist Su externo No fue tan Pauperrimo Que hasta medio Hasta medio paja Batman 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 me dolió Hasta cierto punto De hecho Para el perder Sí Pero insisto Las muertes De las que más me dolió Más me dolió Han sido Hinua Sider Hasta cierto punto Oogle Y Red Fury Son las cuatro muertes De las que más me dolió Hasta ahora En este En este Newslock del Malay Son de las que más me dolió Vale Entonces aquí Ahora que tenemos El Electrizer Solo vamos a ver aquí Al bueno de Electavos A enchufe Que ya Apresente No tiene Ni aspecto De enchufe Este gato Ok Y tenemos aquí Al bueno de Enchufe Enchufe Me acuerdo De hecho En el primer En el 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 loved En el En el Bueno No Bueno No 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 nivel 50 este bono de hecho se aporta intentar cocinar con los tutores de movimiento para que se pueda prender puño el ice punch que puede ser que va a ser bastante útil también va a ser muy útil aquí en este en este no solo también pero bueno eso los anos a mí yo soy roberto está la vuelta y estoy perdido ya se me iba a fallar o perfecto esta ruta ya está totalmente explorada me falta este tipo de acá y aquí debería estar magneto chucha el hueón con los con los medios cocos hueven o sea literalmente se me fui a me tiré a la palestra sin que siquiera cura a los poké hueven estoy cagado del mate hueven pero no importa esta batalla igual es relativamente fácil así que va a ser debería ser relativamente fácil si es un ornitólogo el hueón básicamente va a tener puros pajaritos nomados me extraña que magneto no haya aprendido triatac hueven sabiendo que triatac forma parte de su de su movie set voy a ver voy a tratar de consumir una escama de corazón si a si puedo si puedo enseñársela a través de tutor ahí pero ahora encontré escamas corazón aquí en este en este no sé lo que realmente ha sido un verdadero culo a ver si es verdad si va a dar esta de aquí para más peleas y obviamente en caso de cualquier pelea igual se puede considerar un entrenamiento bueno ya veamos veamos va a exposición para el bueno de magneto obviamente y también estaba para el bueno de suaj que realmente se la merece se la merece suaja se la merece vale vale entonces continuamos ice path veamos que nos va a hacer el primero puta ojala que sea un un swing of oh magmarizer interesante puta el día que me salga un magmar por favor que sea un swing of sea un swing of la raja goven spin ya puede ser puede ser puede ser puta kawaii vale ni el culo que estoy de hecho me lo con cualquier ataque me lo puedo echar a este mono no es la idea ya veo vamos a ir con modman vamos a intentar dormirlo venga venga modman ok vale ok ya entonces un slip powder ah eso es ya que te raja no a mi 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 buen amigo oye en todo caso wall rain igual es un poke bastante bueno también ahí se ha putado con toxic y ahora vamos a entrar aquí por el bono de firerow para que así lo podamos debilitar lo máximo posible sin tener que matarlo vale entonces hay un tiff tiff hace 40 así que no creo que lo mate o si? bien no lo mata maravilloso maravilloso uff tenemos 3 timer bar ultradars moombars ya primero tenemos aquí la pokemon a ver veamos si entra vamos a ver si entra 1 2 3 eso es vamos vamos ya entonces aquí tenemos el bono de spill que este mono obviamente será de nombre el walrus 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 muy bien walrus tu fuimos parte de acá del equipo y contando que más incluso este pokeual es agua hielo así que ese guay puede ser bastante beneficioso ahí vale aquí vamos a tener que empezar a emplear el turbo acá porque salir de esta hueva va a ser un reverendo culo y de hecho que llevamos casi... prácticamente llevamos 25 minutos de hecho de aquí ya grabando ¡Oh, hay un snobber! Oh vale, otro objeto acá, que tenemos aquí Child of Ore esa quizás debe ser para... para poder tener a... a Glacium, si no me equivoco ¡Oh! Lo bueno que hubiese sido haber tenido este mono ¡Vale! ¡Oh! Vale, no, no calcé ¡Oh! Vale, esta... ¿Cómo era? ¡Ah! Verdad, era... era aquí, aquí, allá, acá, sí Vale, de aquí, era hasta acá Encontramos ahí Waterfall, ¡Perfecto! Esta voz, si no me equivoco, no se acaba de foto Eh... ya, ok, un Golbat Sí, contiene Waterfall Puta, la hueá... Si aquí tuvieramos el mono de Refugee acá... Uff... Waterfall aquí hubiese sido... Hubiese sido espectacular el usado ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! 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 Que el mono de Kentucky tiene... Tiene Strange, así que ya Vale, ya me estaba preocupando Me estaba preocupando de más ahí Ya, entonces... Vale, ok, aquí todavía no podemos volver Esto va para acá, para acá Eh... ya... Eh... Ya, ya sé cómo lo vamos a hacer aquí Aunque tenemos acá otro Golbat Que... No nos interesa ¡Hostias! Vale, 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 vale Vale, vale ¡Uh! No, bueno, ya lo tenemos Así que... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tenemos aquí la primera roca de caída ¡Ay! ¡La cagué! No, 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 no No la hemos cagado todavía Sí, la hemos cagado Tenemos que haber salido por el otro lado Por este lado tenemos que haber salido ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Sí, era por acá Vale Con lo bien que ver Nos haría tener un suino acá en el... En el equipo Vale... Esto va para... ¡Ya! ¡Perfecto! Ahí tenemos la segunda Ahora vamos a por la tercera Va a dar un seal... Que no nos interesa en este minuto ¡Perfecto! Ahí, ahí va la última ¡Eso es! Ahí tenemos la última Ahora... ¡Wiii! Una Max Potion Interesante Vale... Vale, aquí... Bueno... No hay nada por lo que merezca la pena morir aquí Vale, entonces... La primera por aquí... Deliver... Ok... Vale... Por aquí... Por allá... Por acá... Y después por último... Aquí... Tenemos un Full Heal... ¿Ya? Otro más... Ya estoy chato de los Full Heal, wey... Vale, ahí... Podemos usar ahí lo que es... Esta cuestión de Rock Smash... ¡Oh! Un Piloswine... Never Mill Thighs... ¿Ya? Ok... No es malo... Un Seal... ¡Wow! ¡Wow! Vamos subiendo de a poco del nivel acá... Vamos subiendo de a poco del nivel, parece... Vale... ¿Y esta parte? No recuerdo que esta parte fuera así... No recuerdo que esta parte haya sido así... No recuerdo que esta parte haya sido así... Super buena MTS en todo caso... Para... Para atacantes físicos lentos... Que... Aprendan ese ataque... Les... Les puede servir bien... Porque si... Se atacan ellos al último... Ese ataque... Si no me equivoco... Hace... El... Doble de potencia... Ah... Vale... Ya... Ya... Kentucky... Mueve... Puta... La hueá... Me cagué solo así... Tiene que haber dejado justo en ese lado... No... Tiene que haber dejado acá... O... Si... Ya... Vamos a devolvernos... Ok... Ok... Tenemos acá... Otro auxil... Oye... Que digo... Extraño a veces a los Dubon... A veces... Si verdad... Fuera de todo... Weworks a veces... Extraño a... A los Dubon... Vale... Esto va para acá... Ahí si... Bof... Icy Bim... Ok... Ok... Icy Bim... Se lo pueden enseñar a otro mono después... Veamos... que tenemos acá por deina, ya ah, vale, esta es una de las hermanas kimono ok, vale, entonces si, vale, ya aquí tenemos que ayudar a esta hermana kimono acá para que se pueda mover de ahí aunque si, verdad, no se para que esa, ese pequeño ese pequeño detalle, no se para que lo hicieron pero de todas maneras igual como para darle un pequeño toque de humor, quizá pipi up, ya ok hay de aquí, ah perfectísimo, salimos de aquí de esta puta cueva, ya Blackthorn City si, pasamos aquí por el ice pad y bla 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 si este one, si no me equivoco que nos pedía acá esta mina de acá, que era la que nos pedía ah, no, esta mina nos da ah, no existe esfuerzo ah, vale, le tenemos todo entrado en los EVs al al bueno de Magnuson muy interesante Blackthorn City vale, y llegamos, y llegamos por fin llegamos al fin de esta ciudad guardá, pero, donde esta la mina de la que nos cambiaba no cambiaba el o no esta ya, o las sacaron de aquí en este headlung y la habran sacado una esa El mauro, el mauro, el grupo pescador, ok A ver, aquí nos dan la Super Route Maravilloso Maravilloso Ok, yo me acuerdo que la Super Route De hecho reciente la daban en En canto, si no mal, recuerdo bien En el juego original, de hecho, tanto en Gol, Cielo, Cristal, como en Incluso en los remakes ahí Pero es súper interesante Ah, vale, ya Esta es la Ah, vale, esta mina parece que me va a enseñar Cometa Draco, esto es para los movimientos Para los ataques definitivos Digamos que es un hiper Técnicamente digamos que es un hiper rayo más Un hiper rayo elemental ahí Es un ataque súper brigio de hecho Pero que deja totalmente vendido Al turno siguiente ahí, cosa que Es bueno usarlo, pero siempre cuando sea Tu último turno No No digamos Usarlo, digamos, en pleno combate O sea O sea, a qué me refiero Si es el último Poké que le queda a tu oponente Y lo tenéis presente Y sabéis que tenéis que saber matarlo Sí o sí Lo matáis sí o sí con ese ataque Oh, una Shine Stone, una Dox Stone y una Down Stone Oh Ok Maravilloso Ah, verdad, el Max se revive Ya, esto se va a vender Vale Ya, vendemos aquí el Max revive No sé, no sé, una Shine Stone Chai Lior Sí, esa es para la Para poder tener a Glazion acá Bright Powder Magmarizer Escape Rope Ok, vale, es que tenemos acá Una, oh, tenemos tres Moon Stone Metronomo Iron Plate Shell Bell Abrecree Auda For Este era Auda For Para, ¿a quién evolucionaba con esta web? ¿Con esta web? ¿A quién evolucionaba? ¿A quién evolucionaba? Con esto parece que era el... Novos Pass Creo que era el Novos Pass El que evolucionaba con el Auda For Equipado Choice One Ok Vale, aquí ya sabemos ya que hay que vender Una, unas, 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 una Dark Stone Así que en el caso Si logramos tener un Miss Dribus Sería espectacular Contar aquí con un Miss Magius Sería espectacular Si nos da contar con un Miss Magius Aquí en el Timo Sería maravilloso Vamos a esta chiquilla ¿Qué nos puede ofrecer acá? Nos puede ofrecer Pokeballs Si, por si las moscas Eh, ya, ok Max Potions Y me posee No sé si tirar ahí Super Fall Unas 10 Con unas 10 Tengo que hecho que estamos de más Ultra Bass Unas 10 también Vale, ok Compramos igual las pociones Compramos la nueva Si, compramos la nueva Si, en todo caso aquí No pienso escatimar en... No pienso escatimar en gasto acá No pienso hacer ninguna horror Ni nada parecido así Esa es la idea de hecho Vamos a ver Antes de terminar Vamos a ver la naturaleza Con la cual ha salido Nuestro querido Spiel Pero veamos A esta me parece que va a querer pelea A ver Sinclair Un Dragon Scale Ya Maravilloso Un Dragon Scale Vale En caso de novedad Tener un Horsea Lo evolucionamos Que le raja un King Dragon O sea ¿Por qué no? Vamos a ver aquí Hostia Salió Calm Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Salió con una naturaleza Bastante buena para nosotros También Que es Calm De hecho Lo podemos Aprender Ice Beam Surf Después de enseñar Toxic Ahí Un cara de raja Para estar spamiendo Tóxicos Ahí Pero Como campeones El último podría ser Entre Protect Por ejemplo Podría ser Entre Protect Incluso puede ser Rest Ahí Para poder recubrar Algo de Algo de HP Pero para eso Para eso Ya tenemos Los Leftovers Ahí Así que igual Difícil decisión Muy difícil Ahí Si ¿Verdad? Vale Gente ¿Qué tal si dejamos Entonces Hasta aquí Lo que viene siendo Este capítulo De hoy De acá De este Sacra El Gold No sé Lo que De hecho Es un capítulo Digamos No tan interesante De hecho Como el resto De los capítulos Digamos Un poco más Lo que vendría Siendo La calma Antes De la maldita Tormenta Que se nos viene Acá Que va a ser Una tormenta Muy brigida Aquí Que además Aquí Nuestro protagonista Indiscutible Aquí Va a ser Sí o sí El bueno De Suag El bueno De Suag Suag Va a ser Sí o sí Nuestro Indiscutible Protagonista Acá En esta parte Aquí Que nos Concierne Así que Bueno Gente Bueno Y esperando Que también A ustedes Les puedan Gustar Mucho El layout Que ahora Tenemos Acá Para este Digamos Con las Las redes sociales Con las cuales Deje aquí También instaladas Acá Justamente Aquí por debajo Para que Seguen En caso De esa Puede Seguen Digamos Seguen A través De la página De Facebook También Para que Seguen A través De Twitter Igual En caso Para que Vean Las estupidezas De las cuales Suelo Realizar Muchas veces También Y que De más Incluso En la página De Facebook A veces Ahora estoy Realizando También Algunos Que Otros Directillos Por ahí Así Para Digamos Dale Un poquito Más De vidilla A la Fanpage Así Que Pues No Amigos Bueno Después De toda Esta Explicación Del carajo Sin Más Que Decirles Like Y Por Si les Está Gustando Este Newslock Soy Crisipro Hazard Y Nos Veremos Aquí Para Próximos Vídeos Ojalá Que No Sea Dentro De De Los Próximos 84 Años De Este Pokémon Sacre Gold Newslock Chau Chau Amigos Cuídense Hasta Pronto